La señora Gloribel Polanco mostró su rechazo a la variación de medida que le fue interpuesta en el día de hoy por un tribunal del Distrito Judicial Duarte al señor Nelson Tavares, supuesto homicida del joven Dani Miguel Polanco, de 16 años, quien fue encontrado muerto de varias cuchilladas a la orilla del río Jaya, en la comunidad de Ugamba, en un hecho registrado el 10 de febrero del año en curso. En el día de hoy es lo siguiente, yo soy la madre de un menor que encontrara un muerto en la orilla de un río en Ugamba. El asesino estaba aquí preso y hoy me le dieron una garantía económica de un millón de pesos. Cuando ese señor lo que tiene son cuatro meses preventivos y hoy en la corte de apelación me le dieron una garantía económica de un millón de pesos. Cuando lo siguiente, a mí me citaron el martes, el 20, perdón, el 20 se aplazó para el 27. El 27 la magistrada de la primera cámara penal le rechazó todos los presupuestos, se lo rechazó. Incluso la medida se la rendió a tres meses más. Ellos apelaron para el día de ayer, apelaron entonces, yo a las 9 de la mañana me citaron, yo salí a las 5 y 23 de aquí del palacio. Supuestamente el fallo lo iban a valor en eso de las 11 de la mañana. Pues el fallo lo dieron a las 10 de la mañana que yo estoy presente. Yo no sabía nada de lo que se movió ahí adentro, yo estoy sentada afuera en uno de los banquitos. Cuando voy y le pregunto a la muchacha de seguridad que está en la puerta, ya comenzaron, me dicen, no, lo de ustedes es fallo y lo van a valorar ahorita más tarde. Pues cuando yo me doy cuenta que ya el fallo, supuestamente ya lo habían dado, fue cuando todo el mundo salió de la sala.